En el vestuario este empate nos dolió, nos dolió porque sabíamos que queríamos buscar los tres puntos, así que al grupo de este parte le dolió haber perdido dos puntos, pero bueno, como dijo Mario, hay que rescatar que este punto sirva ahora y también va a servir más adelante. Sabemos que tenemos que volver a la altura, sabemos lo que es, pero bueno, para eso trabajamos toda la semana y nos preparamos para que te toque la altura, te toque el calor, donde te toque, rendir al máximo e intentar hacer lo mejor que podamos. Más que hablar de individualidades, recalcar hoy la actitud que tuvo todo el equipo, que fue en todo momento hasta que terminó el partido, todo el equipo lanzado para intentar ganar los tres puntos, y eso habla de la actitud que todos tenemos y el convencimiento. Entonces eso es lo que nos va a llevar para adelante, todo este convencimiento que el grupo tiene de ir a buscar todo el tiempo el partido. Obviamente hemos demostrado que todos los jugadores que entran a la cancha, y los que entran después y los que no están, están para jugar, a todos les ha atacado jugar, no jugar, entrar después, y todos respondieron de excelente manera y eso habla bien de todo el grupo entero. Bueno, nosotros sabemos que esto va a ser un torneo muy difícil, donde la tabla todavía está muy apretada, y sabemos que tenemos que estar ahí, siempre ahí, mantenernos ahí arriba, y como tal cual lo que pasó hoy. Lamentablemente, si no se puede ganar, por lo menos sostener el empate, y cada punto va sumando para estar ahí. Esa es nuestra idea en este torneo, estar ahí y siempre seguir sumando. Bueno, seguimos con los protagonistas, y además el protagonista del partido, el jugador del partido. Uno podría decir, el mejor arquero del campeonato.